Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo Vamos al museo ya, vamos al museo La historia nos dice que este regimiento de infantería montada que veremos en el cambio de guardia se remonta al siglo XIX es una vieja tradición que constituye la escolta de seguridad del presidente de la república Es más, en esta ocasión las puertas se abren para ingresar a un museo al museo Mariscal Nieto una oportunidad única para aquellos que no tienen la posibilidad de acceder directamente Nosotros, Museos Puertas Abiertas, abrimos esas puertas para compartir con ustedes la destreza, la habilidad, la elegancia, la dignidad con que se trata en este regimiento a todos aquellos que participan en esta importante actividad que es el regimiento de infantería del presidente de la república Quédense con nosotros, y ahí lo verá Cambio de guardia, brillando entre cabalgaduras Estamos en el ingreso del museo del regimiento Mariscal Nieto Vamos a ver qué novedades encontramos en él ¿Cuándo se cree este museo? ¿Cuál es su finalidad? ¿De qué está integrado? Bueno, el regimiento se creó el 19 de septiembre del año 1949 Como regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto Escolta del presidente de la república Este museo tiene desde esa fecha creado Tiene una particularidad especial porque guarda todos los recuerdos desde la fecha de su creación Y mucho antes, inclusive desde 1904, 1905 que ya fue regimiento, 1904 fue escuadrón Escolta del presidente Y 1905 fue ya regimiento Las calezas que vemos forman parte del acervo museístico del lugar y son verdaderas joyas del pasado envueltas en un halo de tracción, tradición e historia Y se encuentra en un lugar muy conocido en el distrito del Agustino en Lima donde tenemos la estación del tren Grau ¿Por qué toma el nombre del mariscal Domingo Nieto? De verdad no hay documentos especiales que nos indique tal denominación Creo que la denominación de mariscal Domingo Nieto viene porque él fue un hombre muy constitucionalista y muy respetuoso de la ley Tanto es así que él fue llamado pues el Quijote de la ley Este regimiento tiene un conjunto de actividades oficiales protocolares y también de interacción con el público como los cambios de guardia en palacio de gobierno que es visto por toda la población ¡Es un espectáculo impresionante! A las 12 horas de todos los días se realiza el cambio de guardia a pie y a caballo dos veces al mes los días domingos igualmente a las 12 del día Los cambios de guardia a caballo son muy vistosos y prácticamente se han convertido en un atractivo turístico infaltable Muchos extranjeros vienen especialmente a verlo El éxito de la presentación radica en el uso de uniformes impecables afrancesados, muy vistosos con un casco de los dragones cuyas partes se denominan airón o pluma el ápex debajo el escudo nacional la visera al costado el barboquejo el morrión y finalmente la cimera o crin conocido comúnmente como cola de caballo que mide 1 a 5 metros Charreteras que van en los hombros de color dorado la polaca tiene en la parte superior del cuello la E de equitación los emblemas dos galones que representan el grado de teniente en este caso el señor oficial es un teniente en la parte derecha del uniforme de oficial tiene tres insignias que representan los cursos de especialización que han realizado al lado izquierdo los cintillos que ostenta el oficial debajo de los cintillos el emblema de la casa militar de palacio de gobierno y en la parte superior el señor oficial ha tenido la oportunidad de formar parte de los cascos azules por último las botas con espuelas que son de color plateado que usan los oficiales al lado izquierdo de la pantalla podemos ver a un suboficial y al lado derecho a un soldado ambos uniformes son similares en este caso el suboficial lleva un airón de color rojo y lleva sable el soldado lleva un airón un poco más delgado en lugar de sable lleva una lanza y además otra de las diferencias es que los oficiales llevan los cordones al lado derecho los señores técnicos suboficiales y el personal de tropa lo llevan al lado izquierdo es importante que la gente conozca también esos aspectos que son curiosidades prácticamente dentro de lo que constituye la vida militar es interesante el tema de los cordones que llevan estas puntas de bronce que originalmente fueron diseñadas por el mismo Napoleón la idea era que un comandante que debía dar muchas órdenes debía tener estos portaminas para escribir las órdenes dejar las órdenes por escrito y que no se dieran estas confusiones y estas estas cuerdas a veces en algunos regimientos se llevaban arrollados en el cuello porque decía Napoleón que la cinta que generaba el poder que indicaba el mando dentro del estamiento militar también debía ser la misma con la cual debía colgarse la persona que infringía sus órdenes muy pronto veremos un espectáculo maravilloso donde la presencia del caballo es muy importante se preparan durante una semana para el día domingo cumpliendo cada día las prácticas con mucha disciplina para nosotros es el alma del regimiento los caballos para nosotros es el alma del regimiento porque sin los caballos no seríamos un regimiento como lo es el día de hoy nosotros nos encontramos en este momento desde una de las caballerizas del regimiento esta es la caballeriza que nosotros la denominamos la caleza aquí es donde tenemos ubicados algunos de los caballos de los 219 caballos que tenemos acá en Donia cada caballo tiene una partida de nacimiento y un pedigrí y está designado a un técnico un soldado que hace química con el caballo yo como comandante del regimiento tengo dos caballos que son los que en este momento estamos viendo este es el caballo Prince que es el que utilizo para los para los desfiles este es un caballo de una muy buena alzada 1 metro 75 aproximadamente y este caballo es el caballo Hassan este caballo está entrenado para no moverse durante durante el momento que yo estoy dando parte al señor presidente y justamente siguen los preparativos para el cambio de guardia del domingo para lo cual el asistente se encuentra haciendo el mantenimiento al caballo estos caballos este específicamente son los animales que el día de mañana van a hacer el relevo se les ha traído acá porque acá es donde se le pasa revista a todo el ganado el cual se le hace desde su mantenimiento de casco hasta el mantenimiento del pelaje y posteriormente ya pasan a sus respectivas caballerizas donde se hace el alojamiento del animal en cuanto a su alimentación básicamente es concentrada en el concentrado tenemos un 17% de proteína lo cual es el requerimiento ideal para todo animal con el tipo de trabajo que tenemos acá posteriormente a eso también utilizamos lo que es heno de alfalfa que es la alfalfa de secada que también es muy buena en proteína y es lo que necesita el animal en cuanto a fibra acá vemos a Hassan que están terminando su mantenimiento se ha colocado el tablero ahora vamos a colocar la E símbolo de la escolta y ya está casi listo para brillar en el espectáculo sí nosotros tenemos un uniforme de gala justamente el caballo también tiene su su atuendo de gala su equipo de gala entonces es así como nos vestimos tanto el caballo como el que habla y cada soldado o cada técnico su oficial u oficial se viste de la misma manera de gala para poder asistir a estos a estos eventos tan importantes y tan vistosos ha llegado el día de van caminando relajados desde el fuerte Barbones por la calle Junín hasta Palacio de Gobierno y retornan caminando por el Girón Ancash esto hace que la población que vive en este entorno se identifique por la frecuencia de verlos se consideran parte del regimiento y cada vez que pasan los saludan lo que vemos en el patio de Palacio de Gobierno es una fiesta pasando las rejas es un escenario donde el jinete y el caballo en una química especial comparten sus emociones y en una comunicación armónica dan rienda suelta a su gala del otro lado el público del estrado recibe esta suerte de entretenimiento con aplausos música y algarabía de fiesta urbana estos caballos sin afanes de gloria se preparan con mucha destreza para desafiar los retos y establecen una relación particular con sus cuidadores cuando ha concluido su ciclo de vida a los 25 años aproximadamente son enterrados en el cementerio que se encuentra en el parque Rockovich en Barbones ustedes ustedes ni se imaginan donde estoy a pesar de mi promesa estoy en un cementerio de caballos tal vez sea el único que hay en el Perú un cementerio de caballos con placas lápidas y epitafios no es poco estamos en el epicentro de la ciudad de Lima en el patio del palacio de gobierno han transcurrido 25 minutos de un espectáculo inolvidable un espectáculo que une tradición y modernidad porque este cambio de guardia se remonta a tiempos anteriores incluso a la república hemos visto también un Perú pluricultural multidiverso el orgullo de ser peruano a través de una expresión como es la cultura viva aquí la iglesia en la catedral con su oficio litúrgico la municipalidad de Lima con su espectáculo y palacio de gobierno con su cambio de guardia recuerden donde hay un museo ahí está museos puertas abiertas larga vida a los museos en la catedral en la catedral en la catedral